A paso rápido camina la construcción de la cancha de fútbol de 7 Uruguayo que se levanta en Las Lamas 1 perteneciente al Cerro del Cuarto. La idea de que esta obra esté lista antes de que la alcaldía Alejandro Navarro Saldaña termine su mandato que se tiene programado para el próximo 9 de octubre. Por el momento dicha obra ya cuenta con un importante avance y los encargados de la misma ya empezaron a colocar la tela o malla que facilitará la colocación del pasto sintético y con ello darle celeridad en aras de que los niños, niñas y jovencitos que utilizan este espacio para practicar su deporte favorito que es el fútbol ya la puedan utilizar. Así que los vecinos de este populoso punto de Guanajuato capital están más que con tenis con esta importante obra que a su decir aparte de apoyar ahí a los jóvenes y niños también fomentará la recreación y la unidad familiar. Ya que en este espacio se reúne un importante número de hombres y mujeres que acompañan a sus pequeños para que estos puedan practicar su deporte favorito bajo la supervisión y el mando de connotados profesores y entrenadores.